Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos 5 días Piscis Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que estás vibrando el día de hoy Sobre todo porque la energía Piscis, después de este eclipse, es bastante fuerte, es bastante compleja ¿Por qué? Porque es el eclipse que nos levanta, que nos dice, a ver, como si nos jalaran las orejas Date cuenta que si no cambias, si no te atreves a ser diferente, si no apuestas por aquello que tu alma te dice Tengo que intentarlo de esta forma, tengo que intentarlo de esta manera Probablemente se repita de nuevo un ciclo en tu vida que no te agrade ¿De acuerdo? Así que vamos a enfocar esta lectura en esta energía de levántate, motívate, hazlo por tu cuenta, créalo por tu cuenta Piscis Bueno, nada más y nada menos que la carta número 34, la carta del gran poder A ver, con esta carta hay que tener cuidado Y lo digo cuidado como, si tenemos tanta energía, hay que tener conciencia de en dónde estamos utilizando esta energía Para qué propósitos, para qué objetivos Esta carta Piscis te está diciendo que en estos días, sobre todo, yo siento que esto es a inicios del mes de julio Va a haber para ti una fortaleza infinita, va a haber como una necesidad también interna de tener respeto, de tener, de ejercer tu presencia, tu dignidad Como estoy aquí presente y es momento de crear cosas, es momento de fortalecer mi carácter Es momento también de ir a liderar algo que tal vez, si alguien más nos ha hecho responsable de esto Yo sí que me quiero hacer responsable, yo sí que quiero estar al mando de esto, yo sí que quiero ir adelante en la vida con esto Es como si Piscis en este momento estuviera también abriéndose a la posibilidad de Solamente soy yo la persona que puede echar a andar esto Porque si nadie más te da respuesta, si nadie más cree en ti o confía en ti o lo ve como tú Entonces eres tú Piscis, la respuesta Entonces eres tú quien debe de utilizar ese gran poder para llevar adelante la energía, el proyecto, la creación O aquello en lo que estés utilizando toda esta energía porque es la energía también del chacra corazón De este chacra que está aquí entre el tercero, cuarto y quinto, es toda esta área que te jala hacia un proceso diferente ¿De acuerdo? También esta energía Piscis es mucha potencia Es como se destapa un poder, es como si de pronto te sintieras con mucha energía Pero si esa energía la enfocas en algo negativo o lo enfocas en una situación como que es de tu pasado Esta energía se puede fugar Por eso te digo, hay que tener mucha conciencia en cómo se está destapando esta compuerta energética Sobre todo porque viene con una energía de dragón Y una energía de dragón es, voy, lo hago y ya no hay vuelta atrás con esto Es un compromiso grande Bueno Piscis, vamos a revisar ¿Qué es lo que está para ti ahora? Con el After Tarot, primeras tres cartas Sí, mira Carta de la torre Tres de espadas Curiosamente le acaba de salir también a Scorpio Y tres de oros Piscis, ¿hay algo en tu vida que ha finalizado? ¿Como que ya hasta aquí se acabó? ¿O está a punto de llegar al fin total? Curiosamente me recuerda mucho a la lectura de Scorpio pero con otro enfoque La carta de la torre es como intervención divina del universo Lo que no es estable, lo que no es verdadero, lo que no es honesto Simplemente se va a caer y ya, no hay más Es como, aunque tú quieras por tu cuenta, por tu necedad Decir, es que quiero estar aquí Bueno, si te mantienes en un lugar inestable Piscis Eso sabes que en algún momento u otro esto se cae Y la carta de la torre es como te dicen Probablemente esta inestabilidad Estaba en un plan que tú querías hacer en tu vida Y de pronto el universo te dijo No Piscis, espérate Hay otro camino Hay un camino más seguro Un camino más sabio Un camino más tranquilo Un camino tal vez verdadero Un camino acorde a tu energía Un camino acorde a lo que realmente quieres en la vida Pero no te has estado haciendo caso Y con este 3 de espadas Y un 3 de oros O sea, date cuenta es 3 y 3 Es una sincronía bastante fuerte Número 33 Es, Piscis, toda aquella decisión y objetivos en la vida O toda aquella relación que tú has querido Llevar a cabo Que tú has querido generar Que tú has querido, pues, formalizar Y sea una relación de trabajo, de amor O de amistad Como tú lo percibas Que no se pueda dar Simplemente se desconectará Y no luches por tal vez Querer arreglar una torre Tal vez sí puedas arreglar otro tipo de cosas Pero algo ya tan grande como una torre Y hago específicamente énfasis en una torre No tal vez en un objeto o en una circunstancia menor Porque una torre simboliza también Aquello que se construyó desde hace mucho tiempo Aquello que lleva ya bastante tiempo ahí Que necesita transmutarse Y lo que más me agrada Y lo digo en buena onda, Piscis Es que tú tienes el gran poder aquí Aquí, Piscis Hay algo que te va a despertar Y te va a decir Ya, ya lo entendí Ya me di cuenta Así no era Por ahí no era O de vuelta a este ciclo ya no era Ya, la vida me está diciendo Ya, Piscis Este potencial debe ser utilizado en otro camino ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito más Para... Ok Dos espadas Probablemente En este cambio Que esté aconteciendo Seis de oros Haya como probablemente una indecisión Entre decir Wow Y el sumo sacerdote Bonito esto Haya como una sensación de decir Bueno Si no es aquí Si no es allá Si no es en muchos lugares Entonces en donde es Permítete Piscis Aprender De lo que ha sucedido Y permítete Piscis De verdad Tomar una decisión Que esté enfocada En Lo que Realmente Tú quieres en la vida ¿Sí? Porque cuando hay una indecisión En la que tal vez Ya dejaste de luchar Contra algo Y decide sentarte Porque aquí Piscis Está representado Como esta persona Que se siente Y dice Ok A ver Si esto ya no fluye Si esto ya no va Pero yo tengo todavía El deseo de compartir Pues Piscis No cortes tu deseo De compartir Energía Amor A otras personas Que tal vez Si lo están recibiendo No cortes Porque en un lugar Te haya sucedido algo Todo ese brillo Que puedes seguir dando Toda esa enseñanza Todo ese potencial Toda esa apertura Hacia otros No lo finalices Por eso Sino simplemente Reflexiona Qué es lo que Te está enseñando Este momento Y te aviso Piscis La última carta Es la de Tauro Que es la del sumo sacerdote Es Prácticamente La misma carta Que te acaba de salir aquí ¿Ya viste? El parecido Se va a despertar Como un gran conocimiento Piscis Es un gran Ok, ok, ok La vida ya Te está diciendo Piscis Que todo eso Que tú sabes Todo eso Que tú puedes brindar Y todo eso Que tú puedes aprender En este momento En tu vida Ya no es Bajo el mismo Objetivo O circunstancias Que has querido Ya se siente Que necesita Moverse Hacia otro lugar Se siente aquí Que ya necesita Arrancarse Pero Tal vez O lejos De una persona De una situación O ya con otra Conciencia Con otro deseo Con otro Ok Quiero llegar Aquí Quiero lograr esto Pero me he dado Cuenta que O por mi forma De pensar O por las decisiones Que estuve tomando No es el camino Más óptimo Pero Tienes la energía Y potencial De poder Girar el volante Piscis Y tomar otro camino Porque aquí Tú estás Completamente Dispuesta Dispuesto A seguir Aprendiendo Y esta es una energía Que te va a caer Así como muy Refrescante Es decir Me permito Aprender Y cuando tú Te permites La entrada De energía Nueva De conocimiento Nuevo Las cosas Empiezan a suceder Estas indecisiones Se aclaran Muy fácilmente ¿De acuerdo? Sobre todo Cuando estamos Ante una energía De crear Con potencia Pero que Para crear algo Así de grande O así de complejo O así de honesto Como quieres Primero tiene que caer Lo que ya no es estable O sea No puedes construir Encima de una torre Que ya no tiene Buenos cimientos Otra cosa encima Porque eso Podría Terminar Bastante mal Y aquí nos dicen Que tú Estás sanando Bastantes conexiones Sobre todo Amorosas Estás sanando Tal vez Cosas que querías Alcanzar Y la vida Te dijo Si Pisces Es por ahí Pero De esta otra manera Hay que soltar Ciertas ideas Para integrar Nuevas ideas ¿De acuerdo? Bueno Pisces Vamos a ver Una carta De la guía De los ángeles Para ti Finalmente Quiero ver Ok Wow Otra vez Una sincronía Increíble De verdad Gracias Universo Dios Ángeles Te había dicho Que Probablemente Haya como un periodo De bastante indecisión Eso es normal Eso es normal Después de un eclipse Es como Si quiero No quiero ¿Qué hago? ¿Dónde está la respuesta? Con calma Te ha salido La carta De toma una decisión Pisces Y aquí te están diciendo Voy a leer dos mensajes Para que te hagan Sincronía Dice Toma la decisión Que beneficie Al mayor número De personas Ya no hay más tiempo Que perder Y ve por ello Advierte las señales Que te estamos enviando Para contestarte Llama a la persona Que llega a tu mente En estos momentos Hay algo que reconocer Ok Pisces Probablemente Esta decisión Que se tome Realmente Es Empezar a considerar Que realmente Necesitan Nosotros O las personas U otra persona Siento que Esta energía Está muy enfocada A la allá afuera Si algo que tal vez No has dado Como forma necesaria Pero sabes Que puedes crearlo Sabes que puedes Tú darlo ¿Sí? Incluso si es una respuesta Honesta Aunque sea fuerte Hay que hacerlo Para romper También este Este ciclo Que se te viene Repitiendo ¿De acuerdo? Y sobre todo Una respuesta Que cuando tú La das O tú Te hablas A ti mismo A ti mismo Es como que Te cae el 20 De algo De algo importante ¿De acuerdo? Bueno Pisces Muchas gracias 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 Bendiciones Siempre Y nos estamos viendo Dentro de Cinco días Gracias 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 Gracias.